Seguimos con Soluciones. Continuamos con más de Soluciones, hoy dedicado a la educación y al rol del maestro. Dejaba una pregunta al aire, la contratación colectiva, ¿cuál es el estatus en este momento, profesor? Bueno, nosotros actualmente la convención colectiva no se ha vencido, se vence en el mes de mayo. Tenemos una convención que ya hace dos años que realmente se ha venido cumpliendo a medias. Cuando nosotros elaboramos esta convención colectiva, lo hicimos pensando que una cosa que nosotros llamamos salario social, donde está incluido el HCM, el seguro funerario, las bonificaciones, la atención que tiene que dar el Instituto de Provisión Social y PASMED, para que se cumpliera eso, ¿para qué? Para que el poder adquisitivo del salario que estábamos construyendo en la tabla salarial pudiera resolver el problema. Pero es que en este momento no hay aumento, y yo quiero ser muy enfático en eso, no hay aumento. Venga de una convención colectiva, venga del ejecutivo, venga de donde venga, que pueda resolver el problema de los educadores. No hay aumento posible porque la inflación es demasiado grande, es bárbara, se lo traga enseguida. Y aquí la inflación es a diario. Entonces, aquí, mira, se proyecta una inflación de 4.000%, creo que dice el grupo de la economía venezolana. Oye, eso es bárbaro si eso se proyecta de esa manera. Entonces, nosotros no podemos ahorita, tenemos que revisar, la posición nuestra es revisar lo que tenemos ahorita, actualizarlo y ponerlo a tono con el proceso inflacionario. Es decir, que el educador sepa que va a tener un HCM que le va a servir, que va a tener un seguro funerario que le va a servir, y no, que esté contando con eso, y a la hora de utilizarlo, realmente eso no le alcanza absolutamente para nada. Hemos resuelto casos puntuales, es cierto, con el Ministerio de Educación, mira, hay este caso que va mucho más allá de lo que tenemos contratado, pero eso no debe ser así, debe ser regularmente que el educador sepa que tiene un seguro HCM que le va a cubrir un gasto a una clínica actualmente, o un siniestro de cualquier naturaleza. Que el IPASME entienda que ese es un instituto que tiene que dar previsión, previsión social y no dedicarse a otras cosas. Es decir, tú tienes que darme atención médica a mi primaria, es decir, si a mí me da una gripe, bueno, cúramela, no vayas a dejar que me dé una neumonía para que yo tenga que ir a una clínica a gastar de mi sueldo, a contar con un seguro HCM que no lo tengo ni que me va a alcanzar para que me curen esa neumonía. Entonces, eso realmente es lo que nosotros queremos incluso enviar, los mensajes al ministro de Educación, que creo que en esa onda anda, pero tenemos que reunirnos para que realmente en consenso podamos tomar las decisiones de una vez por todas. No tomemos una decisión que mañana va a ser ineficiente, tomemos la decisión para que realmente los educadores tengan seguro, tengan seguro que realmente lo que está en la contratación colectiva le va a servir. No podemos meter en una contratación colectiva ahorita una nueva contratación colectiva, por eso no va a resolver el problema, no lo va a resolver. ¿Por qué? Pues vamos a tardar tres, cuatro meses en discutirla, ponerla en práctica, etcétera, etcétera. Y entonces se discute pues la inflación. Sí, la inflación sube. Entonces vamos a revisar lo que tenemos ahorita, vamos a ponerlo a tono, como hemos venido haciendo con algunas cosas también, con unas bonificaciones que estaban en la convención colectiva, que le hemos venido subiendo, pero no es suficiente, repito. Bueno, decía el ministro Elías Agua el pasado 15 de enero, lo tomo de nuestra página web www.globovision.com, Agua, el 2018 es de lucha para el salario de los maestros. A propósito del Día de los Maestros, este lunes 15 de enero, el ministro para la educación Elías Agua dijo desde el Panteón Nacional, donde se realizó una ofrenda floral, que el año 2018 será para avanzar en el incremento salarial de los educadores. Entonces, abro comillas, dice, el día nació como parte de los esfuerzos liderados por el maestro Luis Beltrán Prieto para luchar contra los gobiernos que siempre negaron los derechos a los hombres y mujeres que enseñan a nuestros hijos y a nuestras hijas. Celebramos el 15 de enero con un gobierno del lado de los maestros y las maestras, luchando por defender su salario, y es uno de los grandes desafíos de este año 2018, seguir la lucha por la protección de los salarios de los maestros y las maestras. Llama la atención que el ministro, pues dice, seguir luchando, está en una lucha, dice él también, por mejorar las condiciones de los maestros. Mira, ahí hay dos cosas. Primero es el lenguaje de guerra permanente, donde estamos todo el tiempo luchando y parece que tuviéramos un enemigo que no nos permite hacer las cosas. Eso creo que es un punto que hay que dejar allí. Pero la otra cosa es que yo no espero de un funcionario público que me diga que está luchando por el salario de sus empleados. Porque los docentes son empleados del ministerio. O sea, el ministro de Educación debe decir, estamos haciendo tales proyectos, tales programas, y tenemos tanto presupuesto y lo vamos a desarrollar de tal manera. No esperamos que los funcionarios públicos luchen por, sino que hagan programación de una política pública y la cumplan. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué esperaríamos nosotros en este momento de lo que está sucediendo con la educación para que podamos tener una educación distinta en un tiempo? Hemos retrocedido demasiado. Lo primero que deberíamos hacer, y yo insisto en el tema de evaluación, es hacer una especie como de inventario. ¿Cuántas escuelas tenemos efectivamente funcionando? ¿Cuántas secciones tenemos efectivamente funcionando? ¿Cuántos docentes hay en cada escuela? ¿Cuántos niños están asistiendo? Nosotros no tenemos las cifras actualizadas porque el Ministerio de Educación tampoco las tiene, además que no las publica. Pero yo quiero decir, por ejemplo, que a finales de diciembre, unos dos o tres días antes de que terminaran las clases, el Ministerio de Educación todavía estaba pidiéndole a las escuelas que formalizaran la incorporación de la matrícula en el sistema de información. Es decir, que las cifras que se han dicho durante todo este tiempo de estudiantes en las aulas no son cifras sino estimadas. No hay cifras reales porque todavía no se ha actualizado el sistema. Entonces tenemos muchas fallas, que son fallas estructurales. Entonces, frente a un deterioro estructural del sistema, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una especie como de inventario y evaluación de qué es lo que está pasando. Deberíamos programar un examen masivo para ver cuál es el nivel de desempeño de nuestros estudiantes y también un examen masivo para ver cuál es el nivel de formación y desempeño de nuestros docentes. Y tener una cosa muy clara. La política educativa es una política que tiene impacto a largo plazo y que en todos los países del mundo se planifica a largo plazo. Nosotros si queremos tener una educación de calidad y diferente dentro de 10 años tenemos que comenzar a trabajar hace 5. ¿Ok? Y entonces para eso nosotros tendríamos que comenzar a decir bueno, tenemos estos problemas estructurales, vamos a mejorarlos y concertar efectivamente la política educativa, decir cuánto presupuesto real se va a invertir en ella y hacer el plan de inversión también a largo plazo. Que tú digas, bueno, este año se va a invertir tanto, el año que viene tanto y una cosa más es sacar la politiquería del sistema educativo. Y con eso me refiero a en términos de formación todo lo que tiene que ver con el adoctrinamiento político partidista, sacarlo, por ejemplo decir que la colección Bicentenario no es obligatoria y única en las escuelas sino complementarlo con otras colecciones y además sacar todo lo que tiene que ver con el tratamiento clientelar del que se refirió Orlando antes. No solamente con los docentes sino también con los estudiantes y con los familiares. Que por ejemplo tú no tengas que cada escuela pueda tener su sociedad de padres y representantes o como la quieran llamar pero que no tenga que depender del partido de gobierno para que sea reconocida que los estudiantes se puedan organizar más allá de la OVE y que la OVE no dependa del partido de gobierno. O sea, hay una serie de cosas que son clientelares y politico-partistas que tienen que salir del mundo educativo porque además legalmente es así. Profesor, también ya para culminar sus propuestas, soluciones. Yo le agregaría solamente a esa declaración del ministro que esos salarios sean ajustados de acuerdo al proceso inflacionario del país y no que me den un porcentaje que mañana no va a servir para nada sino simplemente que sea una proyección de cuánto puede ser la inflación de este año y si ajusten los salarios de acuerdo al proceso inflacionario del país se revisen si es posible cada mes o bimensualmente. Y consultado además. Consultado por supuesto. No, si estamos en consulta permanente con el Ministerio de Educación eso hay que decirlo también. Nosotros nos venimos reuniendo porque tuvimos la sapiencia de colocar en la convención colectiva una cláusula que obligue al Ministerio a reunirse periódicamente con nosotros. Agradecidos por su participación por acompañarnos el día de hoy y habernos ayudado a entender la situación del sistema educativo en nuestro país y sobre todo la de los maestros. Gracias a la profesora Olga Ramos analista de políticas públicas en educación al profesor Orlando Alzuro presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Gracias a ustedes también por su compañía por su atención el día de hoy no me puedo despedir sin antes leer estas encuestas que realizamos dos preguntas es reconocida la labor del maestro 95% dice que no y la segunda pregunta ¿cómo considera usted que está la educación en Venezuela? Bien 0% mal 92% regular 8% un número que debe ser evaluado y que nosotros pues de soluciones hacemos ese llamado a las autoridades a que revisen esta situación esta pues todos estos temas que hemos tratado el día de hoy todas estas consideraciones de personas especialistas en la materia como nuestros invitados el día de hoy la educación es un derecho y yo me voy a permitir antes de despedirnos este artículo 102 de la constitución la educación es un derecho humano y un deber social fundamental en democracia gratuita y obligatoria el estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades como instrumento del conocimiento científico humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad con esta lectura yo me despido además siempre diciendo señores hay que exigir el respeto a los derechos humanos la educación la vida la libertad de expresión también es un derecho y hay que respetarla que tengan un bonito día chao chao y Gracias por ver el video.